Dios y Pate, un cordial saludo. Departamento de Policía Quindío, la sección de tránsito y transporte, junto con las autoridades, con la Agencia Nacional de Infraestructura, con autopistas de café, con todas las autoridades, le queremos ofrecer a todas las personas que en este lunes festivo de todos los santos, vamos a estar atentos en todo el departamento de Quindío, en los ejes viales, donde le queremos hacer unas recomendaciones muy importantes por parte de nuestro mayor Jairo Pinilla. Dios y Pate, muy buenos días. Desde la sección de tránsito y transporte del departamento de Policía Quindío, queremos hacer extensiva la invitación a todos los conductores y usuarios viales del buen comportamiento por los corredores viales. Estamos llevando a cabo para este fin de semana una campaña en atención a la temporada de lluvia. Por tal razón, queremos hacer una recomendación especial, como lo es de verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, verificar la presión de las llantas antes de cualquier desplazamiento, no realizar maniobras peligrosas para evitar frenados excesivos o momentáneos. Esto viene de la mano con no exceder los límites de velocidad. Desde la seccional de tránsito y transporte y la Policía Nacional, en articulación con autopistas del café y la Agencia Nacional de Infraestructura nos preocupa su seguridad y la de todos los usuarios viales. Policía Nacional. Dios y patria.